Presenta MED Park, apartamentos de calidad con exoneración de impuestos. MED Desarrollos, más cerca de tus sueños. Para mañana, miércoles, en la madrugada, inestabilidad que puede venir acompañada de algunos chaparrones aislados en todo el territorio nacional, sobre todo al sur del Río Negro, es donde más se va a sentir. Las temperaturas, como verán, 30 grados la máxima y una mínima entre 17 a 18 grados promedialmente. El jueves, tiempo bueno, buen brillo solar, las temperaturas se elevan nuevamente, 32 la máxima y 20 la mínima. Y el día viernes, nuevamente, tiempo bueno, Valentina va a estar contenta porque 31 grados la temperatura máxima y la mínima 20 grados. No obstante, recomendación, si van a la playa, entre las 10 de la mañana y las 17 horas y a hidratarse bien. Por el momento, esto es todo. Presentó MED Park, apartamentos de calidad con exoneración de impuestos. MED Desarrollos, más cerca de tus sueños.